Tras la denuncia por maltrato infantil contra Magda Laquita, quien trabajaba como directora de la Aldea Infantil San Pedro, la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Tacna decidió cesarla del cargo. En su reemplazo, Patricia Rosado asumirá provisionalmente el cargo. Óscar Meléndez Liendo, gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional, dijo que hará un concurso para elegir a la nueva directora. La directora provisional o encargada provisionalmente estará alrededor de un mes, un mes y medio, mientras se haga el proceso, un concurso, para elegir la persona idónea que se encargará de la dirección de la Aldea San Pedro. Esa es una encargatura transitoria. Así es, así es. Y hoy día mismo se están iniciando los trámites para iniciar el concurso, ¿no?, para elegir a la directora ya definitiva. Meléndez Liendo confirmó que se vio por conveniente retirarla del cargo a raíz de las denuncias por maltrato y a fin de no exponer a los niños a este tipo de discusiones y controversias. Los niños no pueden estar expuestos a este tipo de discusiones y este tipo de malestar. Entonces, se ha visto por conveniente retirarla para que un poco se tranquilice tanto los problemas que han estado suscitándose en la aldea y sigan las investigaciones del caso que amerite. Por otro lado, informó que se ha coordinado con la dirección de salud promover campañas a fin que los niños de la aldea sean atendidos con especialistas en psicología y medicina. Esta campaña se estará realizando cada 20 días. Hemos coordinado lo que es el apoyo con psicólogos para evaluaciones, para charlas a nivel tanto de niños como de madres sustitutas y también el apoyo médico a nivel de medicina general y otras especialidades para el chequeo respectivo de los niños.